Hola chicas, bienvenidos al canal que os traigo hoy un haul de Shein, pero no es un haul de estos que dices has cogido cosas así como muy especiales, chicas he querido traer, voy a hablar más lento, un haul de Shein de básicos a buen precio, cosas que yo considero que pueden estar bien de precio, o sea relación calidad-precio para ser de Shein y que sean básicas, así como para todos los días, es decir, si esperáis encontraros cosas trombóticas en este vídeo como en otros que hago jugando, no, porque en este vídeo no vine a jugar, he venido a traeros cosas chachis, cosas guays, cosas de todos los días, cosas de mira que mona voy yendo sencilla, y voy a empezar, y solo es Shein y solo es este haul, o sea, solo esta bolsa, hoy rapidico, empiezo, que ahora yo os digo todo esto, pero en realidad no me acuerdo de lo que pedí, pero sé que era la idea del vídeo, lo pedí todo en negro, pero hay cosas que tienen varios colores, pero es como que mi color básico por excelencia que siempre me gusta tener en el mar y que no me falle es el negro, por cierto chicas, voy sin nada de maquillaje, pero es que estamos a domingo, me maquillo de lunes a viernes para el hospital, y sábado y domingo, si puedo evitarlo, evito, ayer me di un porrazo en la piscina de mi padre, tengo aquí un chichón, creo que se ve, claramente, pero pues eso, que no me gusta maquillarme, o sea que esta es mi cara real, lo siento, empiezo, empiezo con esta camiseta básica, que es la típica, que es la típica, que te pones pato y paná, esto lo puedes poner desde ir a caminar hasta un poco más arregladita con un cintureño y unos vaqueros, y el precio de esto siempre suele estar muy bien, ahora con el pruebe las prendas, os diré el precio, porque ahora lo busco y os lo digo, pero pinta bien, vamos a ver, y de casi todos siempre me he pedido, chicas, la talla L, os iré diciéndola también si me acuerdo, pero si no, yo soy talla L, más o menos, siendo lo que me costó, a mí las prendas, pero siempre tienen tipos de descuento, o sea, a mí me costó 3,55, a lo mejor a vosotras cuesta 4, pues de pico, 5, siempre van como rebajando cosas y además poniéndole descuentos, entonces, a mí concretamente me costó 3,55, y me parece, pues eso, un básico para todos los días, que está súper bien, veis, es larguita, o sea, me la meto por dentro, pues como yo la llevaría, pero no me la saco para que veáis el largo, vamos a seguir, y sigo por estos pantalones, yo tengo de H&M ya varios, rollo así, o sea, esto lo he cogido para enseñaros, no para quedármelo todo, son los típicos, que son anchitos, que son, que yo a esta época me los pongo, o sea, para ir a trabajar por ejemplo, cuando me los pita muchas mañanas me los pongo, y son así como elegantones, quedan bien, fluiditos, pata ancha, te los puedes poner con sandalias, esto es completamente, no lo sé, pero a la mayoría sí, vamos a ver cómo sientan, estos pantalones me costaron 8,61, con 41, uu, que me mato, 8,41, o sea, no sé si estáis viendo lo bien que sientan, o sea, siento que sientan genial este tipo de pantalones, yo antes nunca me los ponía, porque me contaba la época del año, y la época del año es, anoche por ejemplo, que hacía fresquito, en junio esto te lo puedes poner tranquilamente, ahora en octubre, en noviembre, bueno, en noviembre igual ya me pasó, pero en septiembre, octubre seguro, es que de verdad chicas, no estáis viendo lo bien que sientan, estos tipo como estos, o sea, les pongo el ejemplo de estos, concretamente, sigo, y sigo por, esta falda, que a mí estas me suelen quedar mal, pero la voy a enseñar, porque si vosotras sois finitas, esto es la forma, yo que ya tengo forma, parece una mesa camilla con la mayoría de estas cosas, pero, siento que son prendas que pueden sientan muy bien, y que son muy básicas, voy a probar esta falda, a mí, ay, que no me da depresión, queda, queda, 8,89, está muy bien de precio, a mí estas faldas me quedan bien, porque ya tengo mucha forma, pero a las chicas, que no tengáis tanto formito de cadera como yo, esto es que de verdad, favorece muchísimo, porque es la, el top, yo es que ya no necesito topes, ¿sabes? O sea, yo creo que de ancha ya voy bien, necesito más anchuras, que no de ninguna prenda extra, y vamos a seguir, vamos a seguir por, cha-chan, cha-chan, me coloco la bolsa, ¿sabes? Para luego saber dónde va cada prenda. Este vestido, me parece muy mono, el mantel del picnic, vamos a ver cómo queda, no sé cómo me sientan a mí, esos tipos de vestidos, o me sientan muy bien, o me aprietan de esto, los brazos, que me quiero morir. Así que, ahora lo vemos, pero es midi, y yo lo veo así como muy mono, para haber sido un día a tomarte un helado, no sé. Chicas, 13,34 euros, me parece que es precioso, por 13,34, o sea, ahora ya está muy bien de precio, para lo bien que sienta. La verdad. Vamos a seguir, y seguimos con, cha-chan, cha-chan. Ah, este es el típico vestido, ahora me voy a usar, probándome, pero no pasa nada. Vestido largo de shen que yo tengo ya, que me pido todo el rato, porque son los típicos que sientan bien. Ah, me estoy mal llevando bolsillos, los que yo tengo no llevan bolsillos. Y que esto, para un día que no te tengas que arreglar en entretiempo, tal, tal, te lo plantas, y tan feliz. Cabe decir, chicas, que esto no es ningún tipo de colaboración, yo he comprado toda esta ropa, y bla, bla. O sea, por si alguien es nuevo a este canal, a mí no me regalan nada, no me dan ni los buenos días. Pero, bueno, guay, chicas, no me lo aprecio, también me lo aprecio, muy guay. Lo único que no me gusta es que se vean los bolsillos, o sea, yo creo que a mucha gente gusta ver bolsillos, pero a mí, para mí esto es un contra, 13,34 me costó. ¿Por qué es un contra? Porque veis ahí dos bolsillos que no pintan mucho, pero que están muy bien, ¿eh, chicas? O sea, que os estoy criticándolo, pero que siento que también este vestido está súper bien. ¡Ay, qué calor tengo, a mí, con un mangalado, antes de agosto! Soy una visionaria, porque las mejores ideas se me ocurren a mí. Sé que voy a traer básicos ya como, no solo de verano, porque el verano ya se está yendo. Ah, este vestido, este vestido me parece muy chonil, pero muy lloy, o sea, es que yo tengo el alma choni. O sea, lleva el ribetito como de leopardo, y el resto es como un fruncidito. Y yo creo que va a quedar para arriba las rodillitas así, vamos a ver cómo sienta. Sentimientos encontrados, yo otra vez me he parecido. Sentimientos encontrados, o sea, me parece choni, pero me gusta. Es una mezcla ahí de soy choni, pero siento que no queda nada malo al cuerpo. A ver, me acabo la rodillita, pero es la que tengo. O sea, me lo vamos a engañar. Y me costó 6,87, me parece que está genial. Genial, sinceramente. Y vamos con lo siguiente. Todo lo pedí negro, chicas, pero que hay cosas que tienen varios colores. Lo pedí negro para hacer un color así un poco con concordancia. No sacaron nada, amarillo, verde, porque yo soy de muchas chicas que esos colores, pues ya me ha quedado claro que no les gustan. Ay, mira, este vestido me parece muy mono. Esta forma a mí me suele favorecer. Es un mono, es un mono, no es un vestido. Y tiene como para meterle cuerdecita. ¿Dónde está la cuerda? Tiene como para meterle cuerda, pero no tiene cuerda. ¿Lo metéis? ¿O lo vosotros veáis? Parece muy mono, ¿no? Muy mono, el mono. Me sienta un poco raro. Me costó 8,8 y me gustaba más que lo que he puesto, sinceramente. No me acaban, no sé si es porque el volante sale desde mi arriba, porque se me marca todo. No sé, pero no me encanta, chicas, no me están encantando. Siguiente. No me están ganando, por lo que sea. Estos pantalones negros, estos ya son como más de arreglar, con pincita, pero la idea es la misma, ¿eh? Solo que estos sí que son gorditos, esto no tengo que poder generar, porque estos te puedes. Pero vamos a ver el precio, vamos a ver cómo sientan y vamos a ver. Estos a mí me quedan horrorosos, pero son de estos de tiro bajo, ya me de tiro bajo. Pues no, no me gustan, pero otra opción tenéis, y eso me costó 9 con algo, desde que me apruebo lo mío, no sé qué. 9,38, no está mal de precio, pero ya os digo que no es mi rollo. No, es mi rollo. Y nada, seguimos, y seguimos ahora con un conjunto, vamos. Esto es como faldas así, rollo, uff, también creo que no me va a valer. Lo intentaré, chicas, pero yo por aquí no creo que puedo. Estos pantalones con seto para juego, que tiene la gracia de la tiquita esa, pero yo creo que los pantalones se me van a alentar. Pero yo lo pruebo, y si no, pues, sigo ahí, mejor que vamos a ver, pero lo voy a intentar. Entonces, me falta mínimo una talla más, dos, tampoco está bien. O sea, lo enseño puesto, porque no tengo ningún tipo de vergüenza, pero sí que no es mi talla, que la gente dice, es que no es tu talla, es que te pides todo el putio. Pues a veces sí, a veces no, chicas, porque acertar en internet es complicado. Y vale, ya 9,60 las cosas, así que pienso que el precio está muy bien, independientemente de cómo le quede a este body hermoso, grande que tengo. Bueno, seguimos, 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 por. Ah, esta camiseta que es muy mona. Esta ya la veis, que tiene rollo, para ponerte con unos vaqueritos así, tal. Esto ya la veo como para entre tiempos pantalones largos, pero lo que es muy ancho, luego no me gusta con, y yo sé llevar pantalones anchos abajo. 5,66, está chuli, pero me espera, mamá, no sé cómo explicar, pero bueno, que también está bien. Yo les dejaré los links de todo esto en la cajita de información, y luego ya vosotros fijáis con lo que os apetezca. ¿Qué os digo? Libro de lección. Sigo, quiero que hayan menos cositas, menos mal, porque el entorno me está mirando en plan, y quiero ir a jugar. Ahora estoy aquí aguantando, pero lo que yo quería era venir a jugar, y más, en año 2. Y sí, venga. Ah, este top es los típicos que a mí me gusta ponerme todo el rato. Este lo veo quizás demasiado corto. Ahora sí, voy a mirar preces, vamos a mirar como quieras. Me costó 4,85 por 4,85, siento que está muy bien, me gusta. No veo, está muy guay. Vamos a seguir, y vamos a seguir con... Este es el de viaje, que no sé si me lo regalaron o si lo compré. Lo que sí es que lo voy a guardar, como un empaño, lo voy a dar en el invierno. Porque pienso que tirarme todo el invierno viajando, os lo aviso, cada vez que pueda escapar me voy a escapar, no voy a trabajar en el hospital y me voy a ir de viaje. Que trae el embudito y todo, o sea, me parece esto, una cuquería. Creo que esto lo regalaban, eh. O sea, tiene como para spray, tiene para cremas, tiene... Sí, como para coger las cositas y llenar los botes, está muy guay. Esto como lo empañas, yo que no sé si lo compré, o me lo regalaron. Pero me lo tienen igual. Estas coles vienen genial. Me lo regalaron, correcto. Pero, hey, gracias, hey, yo a esto no hago asco. O sea, gracias. Me han ido muy bien. Gracias, hey, que me lo regalan, pero me lo regalan porque se lo regalan a todo el mundo, ¿eh? ¿Has pedido? Quiero decir, no me lo regalan a mí por nada. Seguimos. Me lo voy a ir aquí de bolsa. Con estos pantalones, que son otro tipo de pantalones, los que yo me pongo todo el rato. Así que voy a enseñar varios modelos. Estos también son altos, estos van a quedar súper bien. Lo intuyo. Voy a probármelos y vemos. Son de estos de... ¿Qué haces? Voy a tener prisas, ¿ves? De 6,68 también sientan súper bien estos. A ver. Puedes verlos bien. Siento que favorecen muchísimo este tipo de pantalones, de verdad. Y que son muy cómodos. Y le tengo mucha cara. Venga, va. Quedan pocas cosas y la recompensa es tirarme de cabeza a la piscina ahora mismo. Vale. Esta camiseta es de Daisy. Daisy lo que tiene especial es que talla como más pequeño. Que se me lo veis la tela más grande y aún así a veces, ojo. Y esta es la camiseta que no es el mismo negro del Bartók, pero da igual porque me voy a probar con estos pantalones. Ya vamos a ver. Precios. Con 90 me parece una auténtica monería. Monería. No lo voy a pensar vosotras. Me gustamos. ¡Vamos allá! Vamos con una básica de tirantes, pero la tela es rara. Es como caliente. La tela siento que es para entretiempo, que para verano va a dar calor. No sé. No huele raro, no huele mal. Puede sentar bien, pero... El Tácticas me costó 4 con 85, pero es que siento que queda muy bonito. No sé qué pensáis vosotros, pero yo siento que sienta muy bien. Me gusta. O sea, va a tener esto que es muy bonito. ¡Sigo! Y seguí con por... Ah, este chalequito me parece muy mono. Ya sabes que se me ha asesinado con los chalecos. Así, sueltecito. No sé. Me parece muy mono. No lo tenemos que ver como queda, pero mono. La 6,87. Me parece precioso, pero hay un fallo muy... No sé, me pica. Me pica. O sea, esto también pasa con los de H&M. Me pica muchísimo. Muchísimo. O sea, yo no puedo llevar esto. Creo que el problema soy yo, que soy muy delicada respecto a taxos. Porque en H&M si venden cosas... Yo qué sé, que venden cantidad. La gente las compra, será que eso me pica muchísimo. Pero me pica muchísimo. O sea, yo esto no podría llevar. Y por último, y nada menos importante, chicas, esta camisa. O sea, trocalada, negra, prechecha. Pero bueno, tengo que ponerlo con unos paqueritos negros. Con una falda de volante. O sea, de volante. Esta es de vuelo. Pero madre, no sé. Me pareció prechecha. Vamos a verla. ¿Me voy a usar para terminar el vídeo? Sí. Pero tiene que quedar muy bonita. Me parece preciosa. O sea, me decís que esto es de Zara. Yo me lo creo. O sea, puedes meter por dentro. Por favor, me ha costado 13 con algo. Con 74, me parece preciosa. O sea, ya os digo que esto también me decís. Que lo habéis cogido de temporada de Zara y me lo creo. Súper bonita. Pero súper bonita. Y que nada, amores. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que os haya servido. Que os haya entretenido. Y que ya sabéis. Que comentéis. Que le deis a me gusta. Que compartáis. Que os suscribáis. Y que te den ideas de otras cosas que quede en el canal. Sea lo que sea. Yo estoy aquí abierta a ideas. Y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!